¿Cómo está mi gente de Nuevo Laredo y Sabores? Estamos ya aquí en la guerrereada de Nuevo Laredo Se cerró completamente esta parte de la guerrero Hay música en vivo, hay exposición de artesanías, hay comida, hay cerveza, hay carne asada Hay mucho ambiente, sobre todo, hay mucho ambiente, mire nomás Anda aquí mi compadre con su bocina, hay familias enteras con sus hijos Un ambiente 100% familiar, mire nada más por acá está, para que usted se tome unas fotos, mire Se prendió aquí el ambiente en la guerrereada Miren nomás Miren nomás La tarde está perfecta, se presta para un buen ambiente aquí en la guerrero Miren nada más, y la gente hizo, hizo, se hizo presente aquí para disfrutar de esta tarde en la guerrero En la guerrereada Miren nada más Allá está un escenario, acá atrás está otro Música, mucha música, mucha comida, medidas preparadas Ambiente 100%, 100% familiar En la guerrereada Oigan nomás Miren nomás Ey, ¿cómo estás mi hermano? La raza haciéndose presente, miren nada más ¿Qué onda? Ah, ok, miren nada más Miren, miren, quiero que vengan a ver esto Dos pintas Futbolitos Miren nada más Miren nada más El Yenga ¿Y usted qué espera? Déjese venir a la guerrereada Aquí está la Plaza Juárez Hay música por todos lados Hay un buen ambiente Es una buena tarde Lo único que falta es que se venga usted Miren nada más Acá hay un Ey Miren nada más Para los chavalones gamers Miren nada más Mortal Kombat ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Yo les sabía pero al uno Al Mortal Kombat Al tradicional Miren nada más ¿Qué hubo? Así que hay de todo Y para todos Miren acá hay una de belleza Donde están peinando Así que Pues ya lo sabe La mesa está servida La guerrereada se hizo presente Claro En la guerrero Para que usted se deje venir Aquí Tráigate a toda la familia ¿Cómo la ve? Aquí vamos a estar echando ambiente Vamos a estar aquí echando ambiente Para que usted se deje caer Cambio Cambio y fuera La huelga La huelga La huelga La huelga